Música Oye niña no te quedé esta noche casada La vida puede ir a mi y por suerte cambiar Tú no sabes, nadie sabe qué puede pasar Así que de ese cuento salte a caminar Abre tu pelo, déjate llevar Abre tu sal sobre la ciudad Open your heart, say yourself free Open your heart, open your heart Over the city Solo tienes que encontrar señales en los ojos Hay una luz que me cambia, me cambia, me irá Con tu corazón caliente y déjalo volar Verás que todo lo bueno te empieza a llegar Abre tu pelo, déjate llevar Abre tu sal sobre la ciudad Abre tu pelo, déjate llevar Abre tu sal sobre la ciudad Abre tu sal sobre la ciudad Parroyal de la ciudad Open your heart, say yourself free Open your bell is over the city Open your heart, say yourself free Open your heart, say yourself free Open your wings over the city Sientes sin risa La noche ya se brindan La mañana te espero Tan desnuda Y como una nueva fe Ya es otro día No debes mirar 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 Ría, ría, vete, vete. Sientes el gris, la noche en el ser que viste. La mañana te espera, desnuda y como una nueva vez. Y a eso por ti ya no debes gritar más. Solo te vas a dejar de quedar, de tan peligro a como tú. Hoy en día no hay que quitar la noche en casa. La vida puede mirar y tu sueño te cambia. Tú no sabes, nadie sabe qué puede pasar. Hay que dejar tu cuerpo salir. No sale a caminar. Abre tus dedos. Quédate llevarlo bien. Abre tus alas sobre la ciudad. Abre tus besos, niña. Hay una luz que me engañan en cada vida. Hay una luz que me engañan en cada vida. Abre tus alas sobre la ciudad. Abre tus alas sobre la ciudad. ¡Gracias!